Historia bíblica 333, la iglesia primitiva. Publio, el gobernador de Malta, vivía cerca de allí. Dio la bienvenida a su casa a las víctimas del naufragio y se aseguró que las cuidaran bien. En aquel movimiento el padre de Publio estaba enfermo, estaba en la cama sudando con fiebre y padeciendo de disentería. Pablo fue a ver al anciano y lloró, entonces colocó sobre él sus manos. La fiebre desapareció y aquel hombre quedó sano. Cuando los isleños se enteraron de lo que había hecho Pablo, vinieron a verle los que estaban enfermos y él los curó. Cuando estuvo dispuesto un barco para zarpar, los malteses dieron a Pablo comida y materiales necesarios para el viaje. Pablo estaba listo. Sabía que ya que Dios había dispuesto que predicara las buenas noticias acerca de Jesús en Roma. La Biblia entre 165 historias. Esta historia bíblica la vamos a encontrar en la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, capítulo 28, versos 7 al 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!